Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana, regidora del Centro Pueblado de Lainas. Estamos muy contentos de este nuevo proyecto, el primer proyecto que tenemos para nuestros jóvenes, nuestros niños, para que ellos puedan disfrutar del bonito deporte que es, sobre todo que tengan una buena sonrisa. También agradecida con el alcalde distrital, Orlando Chiroque, por este proyecto y sobre todo que viene desarrollando completamente su gestión con el Centro Pueblado de Lainas. Y va a ser muchísimo más grande, ¿sabía? Claro, sí. Por supuesto, es un terreno muy amplio en el cual va a tener espacio recreativo, lo que son baños, para que toda la población en conjunto pueda disfrutar. Bien. ¿Qué más se viene para Lainas? Tenemos que entrar en proyectos de pistas y veredas, también gestionados por el alcalde distrital de La Matanza. Sí, claro. Por supuesto, pistas y veredas en la cual Lainas poco a poco se va a ir desarrollando conjuntamente con todos estos cuatro años de gestión.